Bueno, vamos a dar la bienvenida ahora, muy especialmente a Juan Manuel Juárez Valle, que ha venido, ha recorrido distancia, venga Juan Manuel, venga, ha recorrido distancia en los Estados Unidos para estar con nosotros acá la tarde de hoy. Apreciamos mucho que este Juan Manuel es declamador y ha iniciado su carrera en la escuela Benito Juárez en Empalme, Sonora, ha ganado los dos primeros lugares en años 77 y 78. En la preparatoria ha participado en los certámenes de las semanas culturales allá por los 80 y tuvo el primer lugar en el 80 y en el 82. Ahí estamos tratando de probar un material que nos trae Juan. En 1984 gana el primer lugar en Monterrey y representa a ese estado en el certamen nacional organizado por el CREA en México en el DF, obteniendo la mención honorífica. Al año siguiente representa por segunda ocasión al estado de Nuevo León en México DF y también participa en el certamen Rosario Castellanos de Tuxla, Gutiérrez, Chiapas. En el 86 obtuvo el primer lugar en Sonora en el certamen del CREA en Hermosillo y representa a Sonora en el certamen nacional, obteniendo el séptimo lugar nacional. En los 90 representa a Sonora en Huastepec, Morelos, y es nombrado como premio nacional de la juventud con el tema Solo tengo 17 años, mismo que le valió ser considerado uno de los mejores declamadores de México. Bienvenido, Juan. Adelante. Si quieres comunicarte un poquito mientras revisamos el material, ¿está listo? Buenas noches a todos. Es un gusto, un gustazo estar aquí con ustedes. Pues como dijo Armando Manzanero, ese gran poeta, que ahora Luis Miguel tiene sus temas. ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? Es parte de una canción de Armando Manzanero y siempre me baso mucho en eso. ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? Muchas gracias. Quiero agradecer esta invitación que me han hecho. Hace tiempo me comuniqué con Pilar, ya hace bastante, más que su agenda de trabajo era muy... Y tuvimos la oportunidad de coincidir este día. Estuve el día de ayer en Orlando dando un recital. Hoy estoy aquí. Muchas veces para mí es mejor aportar, aportar de lo que te ha dado, lo que te ha dado la vida, lo que te ha dado Dios, aportar y tratar de transmitir el mensaje en cada poema, en cada poesía. Yo también escribo. En esta ocasión quiero dar una lectura a uno de mis poemas. Pero más que todo, lo que me ha valido más a mí es la declamación, interpretar los poemas. Y vamos a hacerlo. Y espero que los temas que voy a... los que sean que vaya a interpretar, yo los invito, yo los invito a todos ustedes a viajar, a viajar en el mundo de la fantasía, a viajar junto conmigo, porque cada estrofa que diga, cada parte del poema, yo quiero que ustedes se lo imaginen, que se imaginan a las personas, que se imaginen absolutamente todo lo que yo estoy interpretando. Esa es la manera que yo los puedo invitar a viajar. Bueno, no sé si ya esté puesto el CD. Vamos a... ¿Puedo quitarlo? Vamos a tratar, porque no va a haber mucho volumen en los fondos musicales, y estos fondos musicales están incluidos dentro de mi CD, y casi por lo regular ya casi somos uno, el fondo y la interpretación del poema. El primer tema se titula, Como Dios Manda. Yo me casé por la iglesia. Me casé, como Dios Manda. Con un rámito de azar es mustio sobre la solapa, santiguando los pecados de un hombre que apunta canas. Ella, vestida de blanco, pureza certificada, una alfombra hasta la puerta, órgano, misa y campanas, y un anillo de oro con una fecha grabada. Pero fue lo que Dios quiso. Por esas cosas que pasan entre hombres y mujeres, que nadie puede explicarlas. Ella torció su camino de la noche a la mañana. Pero a nadie, a nadie le deseo este tormento en el alma. La vida entre ceja y ceja, como un cuchillo clavada. Viendo irse de las manos, algo que se nos escapa. Nunca le hice un reproche, ni le dije una palabra, pero yo lo presentía. Y el corazón nunca engaña. Y un día nos separamos, y aquí la historia se acaba. Y solo con mi tristeza y el derrumbe de mi casa, con un silencio de muerte y puertas empecilladas. Lo que pasó, lo que pasó, Dios lo sabe. Que hay penas que no se acaban. Y un día, un día encontré a la otra. Sí, la otra. Esa palabra que sin tener filo muerde, y sin ser cuchillo mata. La otra. Una mujer de la calle, con un corazón de oro, y una vergüenza en la cara. Sencilla, casta, risueña, trabajadora, leona para defenderse, y una hormiga para la casa. Y a esa, a esa le llaman la otra. Como una espina que arde. Y es la que sufre conmigo. Y es la que seca mis lágrimas, y se funde en mi agonía, igual que el oro en la fragua. Sí, yo me casé por la iglesia. Me casé como Dios manda. Ella, vestida de blanco, pureza certificada. La otra, ni se ha vestido de blanco, ni le han tocado campanas, ni le han prendido azares, que a ella, no le hacen falta, para ser pura y sencilla, como una fuente sellada. Y aunque le llamen la otra, para mí es la mía, y basta. Pero que nadie la toque. Nadie diga una palabra, que pueda ofender su nombre. Que nadie intente humillarla. Que me juego de hombre a hombre, y me mato cara a cara, con quien sea y donde sea. Que si no tiene un anillo, con una fecha por dentro, yo le he regalado uno, con besos puros sin mancha, y la he vestido de blanco, con rayos de luna clara. Y aunque no sea mi señora, ni le han tocado campanas, ni le han prendido azares, esa, la otra, me quiere, como Dios manda. Estoy solito en mi rancho. Me he quedado solo en la casa. ladran afuera los perros, como si viesen fantasmas. Y alumbran en mis pensamientos, candiles de luces malas. Alones de pájaros negros, me ponen luto en las mangas. Y es tan grande el sufrimiento, que estoy llevando en el alma, que no lo dicen los hechos, ni lo explican las palabras. Ocho años tenía el pobre hijito de mi alma, y despertó un día, con los ojos encendidos, y el cuerpecito echando llamas. Agua, mamá, decía. Agua, tata, gritaba. Besé al cachorro en la frente, y a su madre en la mirada. Y volé, y volé en mi caballo al pueblo, siete leguas de distancia, siete puñales de punta, clavados en mi garganta. Y el grito de mi hijo ausente. Agua, mamá. Agua, tata. Le expliqué al doctor el caso. Se acomodó en su butaca, me miró de arriba abajo, y me dijo. Leóncio, lo siento mucho, pero es que la senda que va a tu rancho es muy mala, y me va a estropear el auto. Ahí comprendí yo entonces que la ciencia no es tan ciencia cuando no se tiene conciencia, porque por esos caminos por donde algunos médicos no andan, pasa el galope de la muerte, y va y viene la desgracia. No, el médico no venía. No porque no tenía con qué pagarle a la ciencia siete leguas de distancia. Me encargó que le comprara al pasar por la farmacia un frasco de limonada y que le diese el enfermo cuando la fiebre pasara. Sí, la fiebre. La fiebre duró muy poquito. Se le cortó una mañana entre un canto de sorzales y el suave clarear del alba. Mi Juana pegada al niño, mi hijo con la frente helada, y yo sin voz ni presencia parado junto a la cama. Después de enterrar al niño se empezó a turbar mi Juana. Se pasaba todo el día con las manos en el pecho como si acunara un niño recién nacido. Y así se me fue la profe. Así la tierra la guarda, con las manos sobre el pecho acunando mi desgracia. Estoy solito en mi rancho. Me he quedado solo en la casa. Ladran afuera los perros como si viesen fantasmas. Y afilo a la medianoche mi cuchillo cabo de plata, la única plata del pobre que no sirve para nada. Y medito mi venganza. Sí, por eso le grito al mundo que me perdone la ciencia. Si mañana dicen que soy un bandido y un mal hombre sin entrañas. Si soy buey y me hacen toro. Si soy cordero y me ponen garras. ¡Oh Dios todopoderoso! Haz que despunte el alba y arráncame de mi pecho este grito que me mata. Agua, mamá. Agua, tata. Gracias. 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 Gracias, Juan. Gracias. Don Armando me ayuda ahí a parar la... Ok, muy bien. Gracias.